Hola a todos, bienvenidos al canal Dani. En esta ocasión te traigo este video tutorial sobre la versión oficial de Microsoft PC Manager. Ya pasó de ser beta a oficial, pero antes de seguir con el video, un mensaje del patrocinador. ¿Quieres obtener tus licencias originales, legales y baratas? Entra que es fan, donde puedes obtener tu licencia para Windows 10 Profesional por $9.66 dólares y para Windows 11 Profesional por $14.99 dólares. Si ustedes quieren comprar lo que es Windows 11, se van a donde dice Wii, lo que ustedes deben de registrarse en Incercesión y le damos en Añadir al carrito. Le damos en ViewCard y aquí nos muestra el total de pedido por $29.99 dólares. Para que nos aplique el descuento, le damos Aplicar Código de Descuento y seleccionamos el siguiente código de descuento que es ALC50. Le damos Aplicar Descuento, aquí vemos que nos aplicó el descuento por $14.99 dólares. Le damos en Tramitar Pedido y aquí en Método de Pago ustedes ponen su información, luego ponen con qué van a pagar, si con Paypal o con una tarjeta de crédito débito. Y una vez que lleguen su información, le dan en Place Order y esperan entre 10 o 15 minutos para que les llegue un correo con su licencia. Entonces, si llegan a tener problemas con esa licencia, CaseFan tiene soporte a las 24 horas del día para que les hagan un reembolso. Entonces, con CaseFan pueden obtener su licencia original, legal y barata para Windows 10, Windows 11 y Office. Y pues, seguimos con el video. Bueno, como vemos, ya está de manera oficial lo que es Microsoft PC Manager, ya que anteriormente estaba como beta. Entonces, ustedes la pueden descargar desde lo que es la Microsoft Store, ya sea para Windows 10 o Windows 11. Entonces, como ven, aquí les aparece. Si se van a la página oficial de PC Manager, también les muestra para que la descarguen desde la Microsoft Store. Como ven, les dice, es compatible a partir de Windows 10, 1809 y Windows 11. Ok, entonces, aquí van a ver todas las novedades que tiene lo que es esta versión. La página la pueden cambiar de idioma a Español y aquí ya les muestra, ok. Entonces, vamos a instalarla. Le damos en Obtener y como ven, ya nos está descargando. Entonces, en lo que nos descarga, en un momento regresamos. Ok, como vemos, aquí ya se nos instaló. Entonces, le damos en Abrir. Luego, le damos en Start. Y como vemos, aquí la tenemos. Por ejemplo, si la cerramos, vemos que nos la pone en la parte de notificaciones. Entonces, ustedes nada más es cosa que le den clic derecho y le den en Open. Y ya les abre. Si nos vamos a la parte de configuración, en el idioma solamente aparece en inglés y chino. Ya que, al principio, cuando salió en versión beta, nada más estaba en chino y la pasaron a inglés después. Entonces, ya conforme vayan actualizando la versión, yo supongo que van a traer la versión en español. Pero bueno, ahí ustedes nada más van viendo. Y después de cierto tiempo, ya les aparece la versión en español. Si no, pues igual la dejamos así en inglés. Ok, entonces nos vamos a Inicio. Bueno, como vemos, aquí nos muestra que nos dice que tenemos archivos temporales. Y podemos hacer como alguna limpieza. Entonces, aquí podemos darle en Boost para liberar memoria y archivos temporales. Entonces, por ejemplo, le damos. Y como ven, nos muestra. Y bajo la parte de memoria y archivos temporales. Ok. Si, por ejemplo, le damos Smart Boost. Vemos que aquí nos manda la parte de configuración. Donde lo podemos activar. Ok. Entonces, podríamos activar esta opción. La siguiente opción sería revisar la salud de nuestro equipo. Como ven, ahí está. Nos muestra si hay problemas con nuestro sistema. Y, por ejemplo, aquí podríamos borrar archivos temporales. Y, pues, ustedes quieren. Y aquí podemos deshabilitar aplicaciones que inician con el sistema. Pero eso lo podríamos hacer más adelante para mostrarles. Ok. Entonces, por ejemplo, podríamos aquí eliminar estos archivos temporales. Y le damos en Process. Ok. Y listo. Ahí está. Ahora, vámonos a DOM. Luego, nos vamos a la parte de procesos. Que se ejecutan en tu equipo. Pero, como ven, nos manda la opción de app. Entonces, cuando estemos en esa parte, les voy a explicar. Ok. Luego, nos vamos a inicio nuevamente. Luego, aquí en Deep Cleanup podemos limpiar nuestro disco. Aquí te dice Select Clean Items. Entonces, aquí te da la opción. Para lo que es limpiar. Pero igual, lo vemos más adelante para ir viendo. Luego, en la parte de Startup. Aquí nos va a mostrar las aplicaciones que se inician. Ok. Igual, ahorita lo vemos más adelante. Y luego, nos vamos a la parte de protección. Luego, aquí podríamos escanear. Si vemos, nos abre lo que es la seguridad de Windows. Entonces, como ven, aquí nos abre para las amenazas actuales. Y empieza a hacer un escaneo rápido. Entonces, aquí podríamos revisar toda esta parte. Ok. Ya lo voy a cancelar. Luego, en la parte de Windows Update. Podríamos checar si tenemos lo que son actualizaciones. Como ven, aquí me salieron algunas actualizaciones. Igual, aquí también podríamos actualizar. Pero igual, yo no lo voy a hacer. Luego, en la parte de Default Browser Setting. Podríamos cambiar el navegador predeterminado. Entonces, si tienen, por ejemplo, el explorador web. Lo podrían cambiar a Google Chrome. O alguna otra aplicación de paso. Luego, en la parte de Tax Bar Repar. Podríamos reparar nuestra barra de tarea. Restore Default App. Aquí podríamos restablecer lo que son las aplicaciones por defecto. Por ejemplo, los documentos. Las páginas de Microsoft Edge. Y lo que son los documentos. Entonces, ahí ustedes podrían restablecer. Y en donde dice Sub Default for Applications. Si la abrimos, nos va a abrir lo que son aplicaciones predeterminadas. Y aquí ustedes pueden cambiar lo que son las aplicaciones predeterminadas. Luego, en esta opción, vamos a bloquear lo que son los elementos emergentes. Las ventanas de las aplicaciones. Luego, nos vamos a la parte de Storage. Aquí podríamos hacer un escaneo profundo para liberar espacio. Entonces, como ven, nos muestra archivos del sistema. Que son de Windows Profile. De Windows Update. Ponemos en detalles. Aquí te muestra lo que es la dirección. Y podríamos abrir la carpeta, ¿no? Donde está este archivo. Entonces, ahí ustedes pueden checar y ver qué va a borrar de aplicaciones de caché. Por ejemplo, de Bitware y de OneDrive. Y la caché de los navegadores. Por ejemplo, de Internet Explorer, de Edge y temporales de Edge. ¿Ok? Entonces, aquí ya nada más le dan en Process. Y ya se les empieza a eliminar. Aquí les dice un aproximado de 106.2 MB. Luego, aquí podemos buscar archivos según el tamaño. Entonces, podríamos seleccionar por más de 10 MB. Más de 50 MB. De 100 MB. O 1 GB. Entonces, aquí nada más ponemos el tipo de archivo. Documentos, videos. Imágenes, audio y otros. ¿Ok? Y ya nada más le dan en View, Inter Explorer. Y listo. Luego, aquí es para el sensor de almacenamiento. Si lo seleccionamos, nos abre la opción de configuración del sensor de almacenamiento. O lo podemos ejecutar. Entonces, aquí podríamos habilitarlo. Se dice, el sensor de almacenamiento se ejecuta cuando queda poco espacio en disco. Limpiamos el espacio suficiente para ayudar a que el sistema funcione mejor. Se liberó un total de 0 bytes de espacio el último mes. Aquí puedes activar estas opciones de archivos temporales. Elimina los archivos temporales que mis aplicaciones no están usando. Aquí te dice, eliminar los archivos de las papeleras de reciclaje. Si se han instalado ahí más de 30 días. O puede ser nunca un día, 14 días, 60. Elimina los archivos de la carpeta mis descargas. Si no se abrieron más durante, nunca. Y aquí liberar espacio ahora. Quienes poco espacio, podemos intentar borrar archivos. Ahora con la configuración de esta página. Y le puedes poner limpiar. Entonces, ahí ustedes pueden configurar esta parte. Ya después, aquí pues ya ustedes checan estas opciones. Para que configuren lo que es la liberación de espacio. ¿Ok? Bueno, ahora nos vamos a la parte de app. Y luego nos vamos a esta de process. Que nos muestra los procesos que tenemos abiertos de las aplicaciones. Por ejemplo, tenemos el proceso de Microsoft Edge. Lo podemos finalizar. El de OBS Studio. Y pues, estos todavía. Si quieren, por ejemplo, pueden cerrar el proceso de Microsoft Pond. Si, por ejemplo, este no les funciona bien. Le dan ENT. ENT. Y lo finalizan. ¿Ok? Y ya pueden cerrar otros procesos que tengan problemas o no respondan. En la parte de inicio de aplicaciones. Aquí les va a mostrar las aplicaciones que se inician con el sistema. Entonces, ustedes pueden tener muchas aplicaciones. Y las van deshabilitando para que no se inicien con el sistema. Y su equipo no se alente. Aquí les da estas opciones de recomendado. Que por ejemplo, les recomienda habilitar Microsoft OneDrive. Pero bueno. Algunos de Google les puede hacer que se alente el equipo. Cuestiones así. Entonces, es mejor tenerlo deshabilitado. Que no se inicie durante el inicio del sistema. Luego, en la opción de aplicaciones. Que son aplicaciones y características. Aquí podemos agregar o eliminar aplicaciones. Que no queramos. ¿Ok? Entonces, nada más. Este, ustedes pueden desinstalarlas. Y por ejemplo, la calculadora. Pues la seleccionan. La desinstalan. O se van a las opciones avanzadas. Y aquí, por ejemplo, la pueden finalizar o restablecer. Si alguna aplicación no les funciona bien. Luego aquí, podrían abrir la Microsoft Store. Ahí está. Ven ahí les habla Microsoft Store. Luego, en la parte de Toolbox. Miren, podríamos habilitar estas opciones. Si la habilitamos. Vemos que aquí nos muestra esta herramienta. Entonces, aquí nos muestra la parte de Boost. Los screenshots. Que aquí podríamos tomar screenshots. Miren, si los seleccionamos. Nos abre la opción de screenshots. Entonces, ahí ustedes pueden sacar los screenshots más rápido. Como ven, ahí está. Que de hecho, aquí pueden seleccionar el screenshot también. Miren, si los seleccionamos. Nos muestra la opción de screenshots. Ahí está. Veamos esta parte del blog de notas. Nos abre el blog de notas. Esta nos va a abrir el Edge. Y como ven, nos va a abrir una ventana de Edge. Y aquí nos va a abrir lo que es la configuración. ¿Ok? Luego aquí ustedes pueden entrar a donde se guardan los screenshots. Vean, ahí está. Luego aquí les abre lo que es la grabadora de voz. Como ven, ahí está la grabadora de voz. Lo que es la calculadora. La parte de Bing Translator. Vean, ahí está. Les abre para traducir. Luego esta parte de Currency Converter. Este, para el convertidor de dólar a euro y cosas así. ¿Ok? Entonces, ahí está ustedes para que lo chequen. Y les abra lo que son los links más rápidos. Vean, que pueden poner la de MSN. Pero ustedes pueden agregar algún otro link. Para que lo tengan ahí a la mano. Entonces, por ahí para que lo chequen. En la parte de Settings. Aquí, pues, habilitamos el Boot. En la parte General. En esta parte que está habilitada. Podremos habilitar o deshabilitarlo. Para activar las actualizaciones automáticas. Nos busque las actualizaciones automáticas. Y aquí, pues, el idioma. Y aquí ustedes pueden entrar a Feedback. Para checar lo que son, este... Por si hay algún problema o algo. Entonces, pues, de esta manera. Ustedes pueden utilizar. Lo que es la versión oficial. Ya del PC Manager. De Windows 10 o Windows 11. Para optimizar tu equipo. ¿Ok? Entonces, este... Ya con esto termino este video. Espero te haya gustado. No olvides suscribirte. Dale like. Comentar. Dale click en la campanita. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye.